Eres lo que me tiene en pie Es por ti que me siento vivo Te llevo tatuada en la piel Me siento invencible contigo Eres mi bandera Mi escudo, mi raza, mi pasión Mi vida entera Y te llevaré conmigo Hasta el último respiro Me voy a jugar el alma Hasta el último latido Hasta el último aliento Míralo al corazón Míralo al corazón Tú me haces perder la razón Le das alegría a mi vida Más clavada en mi corazón Tengo el alma comprometida Eres mi bandera Mi escudo, mi raza, mi pasión Mi vida entera Y te llevaré conmigo Es el último respiro Me voy a jugar el alma Es el último latido Es el último aliento Victoria histórica del campeón Recordamos que en septiembre del 2019 Independiente del Valle Visitó Brasil Y venció por 2 a 0 2 a 0 Al conjunto del Corinthians brasileño Doblete del panameño Gabriel Torres En la cual se adjudicó el cuadro de Sangolquí El hoy campeón de la Sudamericana 2019 Se adjudicó una victoria importantísima En el Arena Corinthians de Sao Paulo Con este triunfo memorable Recordando que fue el 18 de septiembre 18 de septiembre del año anterior El primer gol lo marcó el panameño Lo decíamos Gabriel Torres Al finalizar el primer tiempo Al minuto 44 Y después Y después Ya en el segundo tiempo El mismo jugador El mismo jugador Lo hizo para anotar el segundo Que fue el definitorio Para esta victoria del conjunto ecuatoriano Que semanas después Fue campeón de la Copa Sudamericana Victoria histórica del campeón La Copa Sudamericana La Copa Sudamericana La Copa Sudamericana La Copa 좀 Te ya en de la센ta No te olviden de poder Llega Y después Los jugadores Eres lo que me tiene en pie Es por ti que me siento vivo Te llevo tatuada en la piel Me siento invencible contigo Eres mi bandera Mi escudo, mi raza, mi pasión Amigas y amigos, saludos cordiales para todos y cada uno de ustedes Bienvenidas y bienvenidos a la programación de Peloteros Peloteros, el programa diferente, es el que le gusta a la gente Como es nuestro eslogan, el día de hoy, jueves Con esta pequeña introducción que hicimos al arranque de la programación En la que, por supuesto, hicimos un pequeño recordatorio De este partido memorable Partido memorable que lo realizó el conjunto independiente del Valle Anotando dos goles Venciendo 2 a 0 Al cuadro del Corinthians de Sao Paulo El Corinthians, marcileño, este equipo que es de los grandes Del fútbol garioca, del fútbol de aquel país sudamericano Y que para beneficio de nosotros Esa victoria significó de mucho De mucho Porque ya el partido de vuelta Solamente el empate 2 a 2 Que se definió en este encuentro En la ciudad de Quito, en el Olímpico de Atahualpa Simplemente con un global de 4 a 2 Permitió que Independiente accediera a la finalísima De la Copa Sudamericana 2019 Que después la ganó Ante el conjunto del Colón de Santa Fe Así es que Ese recordatorio muy, pero muy importante La victoria histórica del campeón La victoria histórica del campeón Aquel independiente de América Independiente de América como también Se lo conoce Que en cada estadio que ha participado Ha hecho historia Por ahí, haciendo sufrir a más de uno Y en otras ocasiones Con una victoria muy, pero muy importante Pisando fuerte Haciéndolo de forma categórica A este Independiente Como lo estamos observando Por parte del panameño Gabriel Torres En el minuto 44 del primer tiempo Y en el 65 del segundo Dio la ventaja para que Independiente Se llevara esa victoria Así es que Ahí Dejamos con este recuerdo Para que ustedes no se olviden De aquel Independiente del Valle Y así estamos haciéndolo En la introducción del programa Con Recuerdos Con videos Con cositas por ahí Que a ustedes les gustan Por ahí a algunos se les ha de ver O olvidado Alguna fecha histórica En el fútbol Ahí ya las tenemos Para que ustedes Puedan observarlo En la introducción del programa Que es el programa Que es el programa diferente Por eso es el programa diferente El que le gusta A la gente Recordarles Que pueden seguirnos En redes sociales Estamos como Peloteros S en Facebook S Peloteros En Twitter En Instagram Y por supuesto Por la señal de Product Core Films En YouTube En YouTube Así que Ahí la seguimos Mi querido amigo Continuamos con otros temas Importantes No descuidamos Al conjunto independiente Que después Estaremos también Hablando de él Y vamos a hablar De lo que nos gusta De lo nuestro Ya está cerquita Ya está cerca El torneo nacional Ya está cerca El reinicio Del torneo Ecuatoriano De fútbol Liga Pro Como también se lo conoce O campeonato ecuatoriano Como es De costumbre Vamos a arrancar Con la información Y lo hacemos Con los grandes Porque los grandes También tienen su Nota acá En Peloteros Lo hacemos con el conjunto Del Barcelona El cuadro popular El equipo De la mitad Más uno El equipo Torero Que Se ha conocido Se ha conocido Algunas novedades Positivas Ya ayer hablamos Sobre el tema Del profe Gusto Ya se disculpó Pero hoy también Podemos hablar De esta condición Que ha manifestado El presidente Del Barcelona Por la máquina Quinteros Pero antes Vamos a observar Lo que es El entrenamiento De este día De este jueves 30 En la que el Barcelona Sporting Club Ya se está preparando Afinando poquitos detalles Nada más Afinando poquitos detalles Para lo que será El reinicio Del torneo Que por ahora Está fechado Para el Sábado 15 de agosto Sábado 15 de agosto Ahí tenemos Justamente La práctica Del conjunto Amarillo Con toda su Toda su cúpula Todos los jugadores Del conjunto Popular Que están Por supuesto Preparándose Para lo que será Este torneo Que se reinicia Reiteramos El sábado 15 de agosto El sábado 15 de agosto Ahí está Matías Joyola Lo vemos Al Quito Lo vemos También Vieron Castillo Que retornó De entrenamientos Ahí está La plenilla La plenilla completa En grupos De dos Haciendo Diferencias Ahí vemos Al profesor Gustos También Mirando a esos Muchachos Ahí vemos También Algunos integrantes De la plantilla Del cuadro Popular Y hablando Del equipo Popular También Tenemos Que indicarles Que en rueda De prensa El presidente Del club Carlos Alejandro Alfaro Moreno Se refirió Sobre el tema Sergio La Máquina Quintero Y sobre Sergio Quintero Ha manifestado Que hay una Condición Para poder Transferirlo Al jugador La condición Para transferir Al jugador A A Sergio La Máquina Quintero Sería La siguiente Ya les hacemos En su respectivo Carlos Alejandro Alfaro Moreno El presidente De Barcelona Manifestó Que antes De contratar A Dios Versión Orejuela Conversaron Conversaron Hablaron Con la comisión Financiera Y si bien Engrosaría El presupuesto De este año Los costos De préstamo De él Y de José Angulo Pasarían A la siguiente Temporada Respecto A este particular Sobre el tema De Quintero Manifestó Que están Orgullosos Del plantel Que se ha Conformado Tenemos un equipo Que peleará El campeonato Y por pasar A la siguiente fase De la Copa Libertadores De América Tenemos muchos Jóvenes Jóvenes Entre esos La Máquina Que son El futuro De Barcelona Solo Saldría Al exterior Solo Saldría Al exterior Por supuesto Ya el viernes 24 de julio Vienes pasado Ya La Libro de pases De los jugadores Del fútbol nacional Ya se cerró Si algún jugador Que va a salir Va a ser prestado Va a ser Seguido a otro club Será a un club De un fútbol Foráneo Bajo esta condicionante Solo Por esa condicionante Saldría La Máquina Quintero de Barcelona A un fútbol Extranjero Porque Para decir El presidente Alfaro Sergio Quintero Es el futuro De el club Así que Eso es lo que Ha Comentado El titular Del equipo Popular Otra cosa También que se ha comentado Y por ahí A algunos Nos les gustó Les molestó Por ahí Se pusieron Con el seño Fruncido Las declaraciones De Jaime Alloví De la Yoya De la Yoya Alloví Que ha manifestado Que descarta La posibilidad Al 100% De jugar En Barcelona Descartado Jugar Un 100% En Barcelona Bueno ¿Por qué? El sitúo Interés Se le ha presentado Interés En su momento Por Barcelona Hacia Jaime Alloví Y la Yoya Dejo Respeto Mucho A la institución A la hinchada Pero Yo estoy Identificado Con Emelec Manifestó La Yoya Alloví Y por esa razón Yo no jugaría En Barcelona No es porque Sea un Sino por el Sino por el respeto Que le tengo Y porque estoy Identificado Con el equipo Azul Y por esta razón No jugó Con Barcelona Sino que fue Fichado Por el Guayaquil City Y eso Por esa razón Jaime Alloví No ha Jugado Y no piensa Jugar en Barcelona Por las razones Que ya hemos citado Si es que al 100% Si alguien lo quiere Lo solicita Lo pide Desea que juegue No La Yoya No va a ser Parte del equipo De Barcelona Sporting Club Así es que Porque su identificación Está con el equipo Hermano De Barrio Ya vamos a la parte Buena La parte bonita Los comentarios Las expresiones Del jugador Lo que se habló También De En la máquina Quintero Bueno Hasta ahí Todo chévere Hasta ahí Todo chévere Inclusive podríamos Hablar de un posible Once de Barcelona Para el inicio De la temporada El reinicio De la temporada Me parece perfecto Pero vamos a la parte Que a la gente No le gusta Los problemas Las molestias Las culebras Las deudas Que el equipo Amarillo tiene Y sobre este particular Sobre el tema Deudas Tiene que pagar 150 mil dólares Barcelona Por Costos procesales Tema jurídico A la Comebol Por la defensa De Barcelona En el caso Pérez Y la demanda Que presentó El cuadro Ecuatoriano Hacia la Comebol El día de ayer El presidente El expresidente José Francisco Ceballos Se pronunció Sobre el tema Después En horas de la tarde En conferencia De prensa El actual Mandatario Del cuadro amarillo Carlos Alfaro Moreno Dio sus impresiones Sobre el tema Respondió A Ceballos Habló sobre el tema De la dirección Anterior Sobre el tema Del descuido Que existió Por parte De El conjunto Torero Con la directiva De Ceballos Y compañía Que aquí muchas veces Se lo ha criticado ¿Ya? Porque no es que ha sido Un tema De que bueno Dejamos A que El abogado De mención Vaya Acuda a Comebol Pelee por Barcelona No Sino que más bien Se mostraron confiados Pero muy confiados Y dejaron a terceros Que estén a cargo De esa situación Y lastimosamente Barcelona Tuvo Lo que quería El resarcimiento Económico Que derivó Que derivó En que el TAS Diga Nones Diga No Su proceder No es El adecuado Hasta ahí no más Y Queda todo En su contra Favoreció más bien A la Comebol Pero Hoy nuevamente Hablado Ceballos Y lo que manifestó El presidente Alfaro La tarde de ayer Hoy le responde De la siguiente manera Esto lo hizo Hoy en la mañana Para la Radio Ronda Escuchemos aquí En Peloteros a Ceballos Pelación al TAS Lo explicamos Detenidamente Él Pudo haber detenido Si no estaba de acuerdo La apelación Si no estaba de acuerdo Si no estaba convencido Esto no fue ningún cálculo político Si yo no estaba Con la intención Y él lo sabe De poder Seguir En la dirigencia Deportiva En la presidencia de Barcelona Yo quería cumplir Y él lo supo siempre Cuatro años Y listo Después Otras cosas Se derivaron A que yo acepte La continuación La posible continuación Pero Ya lo he explicado Él tuvo la posibilidad Porque ellos pagaron El otro 50% Si no lo pagaban El abogado No se presentaba En la audiencia Y ahí quedaba Pero Nada Fue un cálculo Político Y todo Y ya va La ironía Y el cantiplá Y todo el tema Ya desgraciadamente Es así Uno le duele La patada De acuerdo al burro Que se le da Ahí está Ceballos Mira tú Lo que dice al final Depende De la patada Que le dé el burro A ver si le duele O no le duele Lo que dice Mira tú Dando confrontaciones Entre el ex directivo Y el actual directivo Verso un Sporting Club Pero Ahí también surge la duda Dice Ceballos Que se ha pagado Un determinado valor Luego de ese determinado valor ¿De dónde De dónde resulta De dónde resulta Gracias mi querido amigo De dónde resulta Que Ese valor que tiene que pagar Tiene que haberle quedado Un valor aparte Porque 150.000 Son 150.000 No es que son Que se cae ahí En el suelo Y va y lo recoge Y ya está Se encontró 150.000 Y se acabó No Un valor bastante altito Que es lo que tiene que Que poder En cancelar Barcelona Y que justamente Es un tema Reitero Es un tema De descuido Por parte De directiva De Ceballos De compañía Porque confiaron A terceros Algo que Ellos debieron De haberle parado bola Ellos deberían De haber Insistido Persistido Continuado Si ya En la última instancia En la sentencia Decían No te vamos A favorecer Vamos a decirle Con lo que tiene Ellos la razón Y no Barcelona Y es diferente Pero la peleaste Bregaste Insististe Estuviste ahí De forma permanente Buscando Rebuscando La solución A tu favor Pero no No Eso no No procedió Y lastimosamente Quedan las cosas Como están Vamos a ver Si en algún momento Se va a decir ¿Sabe qué? No Barcelona No pagues el dinero Yo te pago Yo presto A un amigo Al otro amigo Hablo con algún Directivo Que estuvo conmigo Que maneja las cuentas ¿Ya? Que me facilite un billete Y yo te pago Barcelona Esperemos que algún día Pase eso Aunque la verdad Como por ahí Se le trae una canción Yo creo que No creo que es así Sería poco Duraría poco Aquella propuesta Así que Esperemos Que algún día Se solucione Esto que es Una raíta más Al tigre De los inconvenientes Que se han dado En el conjunto Del Barcelona Sporting Club Así es que Si hay una Respuesta Contra respuesta Al faro La podremos ver En las siguientes horas Y si al faro Más bien Deja las cosas en frío Mejor todavía Porque lo que El equipo amarillo Necesita es Soluciones rápidas Soluciones De cómo van a solventar El tema económico De cómo van a sustentar Y tapar los huecos Que otras directivas Han tenido El tema De la misma Auditoría ¿Para cuándo Señores? ¿Para cuándo? Esto debe ya De solucionarse Quizás no Por los directivos No para dejar limpio El nombre De los directivos Anteriores Los nuevos Etcétera No Si no para limpiar El nombre De la institución Porque Si los 150.000 No los paga Ceballos Y los paga Alfaro Como presidente No va a salir Ahí en el papel Los paga Carlos Alfaro Moreno No Los paga A Barcelona Como institución Y el que se perjudica Es justamente El equipo Como tal Que es lo que ha pasado En los últimos 25 años 20 a 25 años En los cuales Ha habido un desfile Enorme De directivos Y cada uno Se ha hecho cargo De la deuda Del otro Cuando debieron De haber sido Desde mi fecha De comienzo De directiva Hasta el final Yo me encargo A lo mío Y lo que pagó El anterior Lo que no pagó El anterior La deuda Que tiene El anterior directivo Que lo pague Él directamente Y no perjudicar A la institución Como tantas veces Ha sucedido Eso ha pasado Con el cuadro Hermano de Barrio Con el MLEC Yo Deuda anterior Yo no pago Yo pago Cuando yo estoy En mi mandato Por eso Están los números En verde En azul Y no en rojo Como el Barzones Sporting Club Y así algunos equipos También no solamente De fútbol nacional Sino en el fútbol Internacional Que también lo han hecho Y ese es un ejemplo Que debe de ser Para cualquier directiva Para cualquier dirigente Del fútbol ecuatorial Ahí nomás La vamos dejando Porque no nos queremos Tampoco Linar de molestias Que esto también Incomoda Y también lo incomoda A los hinchas Del equipo amarillo Vamos con Las recomendaciones Porque tenemos Los amigos Los amigos Que confían Plenamente En peloteros De ZACNED Más que servicios Y soluciones Para su negocio Brindamos todo En equipos De cómputo Facturación Electrónica Asesoría Y soporte informático Creación De sitios web Visítalos En el City Office Oficina 619 Sexto piso O llámanos Al 502-8291-099-290-8892 O síguelos En redes sociales Como De ZACNED La sonrisa 2020 De la producción La tiene Mega Dental Mega Dental Este año Luce una sonrisa 2020 Brindamos todo En estética Y cuidado Dental Agena tu cita De diagnóstico Totalmente Gratis Visítalos En Kennedy Saibos Recuerda Que ellos Tienen Las nuevas medidas De bioseguridad Para sus clientes Síguelos En redes sociales Como Clínica Mega Dental Clínica Mega Dental Ahí la Paramos por ahí Un ratito Mi querido amigo Y continuamos Con más Información Ya hablamos De Barcelona Ya hablamos También De lo que ha pasado Con la directiva Y por ahí Tocamos En la última parte En el comentario De la respuesta De Ceballos Al hermano de Barrio Al hermano de Barrio Y no puede ser De otra manera Porque Como le decíamos Al inicio del programa Los grandes Tienen Su espacio Acá en peloteros Y Emelec Es un equipo Grande El equipo De la hinchada Más fiel El equipo Más Querido De este país Y también El de Ser el primer Campeón de la patria Primer campeón de la patria Y para Primeros Está Fernando Gaibor Porque Fernandito Gaibor Más conocido Como Dunga Como también le dicen Por ahí A Gaibor Lo que ha manifestado Es que Emelec Está primero en su corazón Está primero en su corazón Tuvo una entrevista En días pasados Con el abogado Roberto Bonafont Y el día de hoy Se hizo pública Esa entrevista Que sostuvo El abogado Bonafont Con Fernando Gaibor Sobre el tema De Emelec Pero mejor Escuchémoslo A nuestro querido amigo Fernando ¿Qué dijo? Escuchemos a que peloteros Por todo lo que Lo que Emelec Significa para mí Y también por lo que yo logré En el club Así que Cuando hay este tipo de situaciones Siempre Siempre hay un sondeo Así que Vamos a ver Vamos a ver Que como le dije Que es lo mejor Para mí En este caso Muy bien Aquí entrenó Para que nadie se entere Era por seis meses Emelec Hasta diciembre ¿No? Sí Por eso le digo Es que esta situación En algunos países Por ejemplo En Argentina Aún no No manifiestan Para cuándo Se reanudan Los entrenamientos Y la verdad Esta es que Ni a Independiente Ni a mí Nos hace bien Estar Yo en este caso Sí jugar Y pues Eso es lo que Estamos buscando Así que Como le digo Está la posibilidad Abierta Conversó con Nacivo Con el profesor Escalo No, no Todavía no No hemos Tenido un acertamiento Así Cara a cara Como se dice Pero Vamos a ver Creo que Entre esta semana Y la otra Que Que se resuelve Ahí lo tuvimos A Fernando Gaibor Fernando Gaibor El mediocampista Ecuadoriano Que actualmente Se presenta En la fila Del Independiente De Avellaneda De Argentina Ha comentado Sobre el tema Del acercamiento Que tuvo con Emelec En días pasados Para lo cual Como ya lo manifestó Después El presidente Nacim Neme Que no pudo Congratarse Porque Por parte Independiente Existió alguna Traba Alguna situación Bastante compleja Por el pase del jugador Querían que sea Préstamo Al menos Por justamente Este deseo De Gaibor De jugar De tener minutos Y que al Decir Al parecer Del presidente Neme Lo podría tener En el equipo Millonario Pero el tema De la transferencia El CTI Llegar a un acuerdo Con Independiente De Avellaneda También Con el club Del Al-Waz De Arabia Por ahí Y el tiempo No era El que favorecía Porque Lo conversaron El día viernes Y el viernes Justamente Se cerraba El libro de pase Se hubieran Se hubieran conversado El martes O miércoles Ya quizás El viernes Se hubiera Fesalizado La llegada De Fernando De Bor Pero Lastimosamente No pudo pasar Igual Fernando De Bor Tiene al cuadro De Melec En su corazón El primero En su corazón Así es que En algún momento Si hay la oportunidad Si se da la facilidad De nuevamente Poder Poder vestir La camiseta Del cuadro Del bombillo Del cuadro De los millonarios Se lo podrá hacer Porque así También Lo desea No solamente El jugador Sino también La dirigencia Que por ahora La mantiene El presidente El ingeniero Nassib Neme Continuamos Con la gente Del millonario Hoy en horas De la mañana Practicaron Los muchachos De la plantilla Del azul y plomo Y lo hicieron Preparándose Para lo que será Los partidos Del reinicio Del terreno Nacional Reiteramos 15 de agosto Como fecha tentativa Pero Ya existió También Un amistoso Que va a salir Primero vamos Con las gráficas De lo que ha sido La práctica Al día de hoy Del club Sport De Melec Todos Sin ninguna Novedad Sin ningún inconveniente Toda la muchachada Del bombillo Este día Hicieron La práctica Respectiva Ya preparándose Afinando detalles Ya poniéndose a punto Ya aumentando El porcentaje Positivo Ya a su favor Para que En siguientes Semanas En siguientes días Ya simplemente Poder hacer Algo más Que simplemente Entrenar Y ya ir A la parte Futbolística De cara Al torneo Nacional Y recordar Que en el mes De octubre Tendrán Tendrán La sudamericana Así es que Vayan por ahí Y preparando Un poquito más Así es que Ya vuelve el fútbol Ya vuelve el fútbol Y también Lo va a hacer El conjunto De club Sport MLE Que está Reiteramos Preparando Para lo que Es La previa De este Torneo Nacional El entrenamiento Fue el día De hoy En el Polideportivo Los Samanes En el Polideportivo Los Samanes Y otra noticia También que tiene Que ver con El cuadro Del MLE Lo decíamos Tendrán Amistosos El Código Nacional Ha facilitado Algunas fechas De amistosos Pero el MLE Quiere hacer El suyo Quizás Este No sea Con transmisión De televisión Quizás Este no sea Con En presencia Del número Acordado Por parte Del Código Nacional ¿Ya? Para este Simulacro Sino que va a ser Un partido Para que tengan Minutos Los muchachos Que tengan Fútbol Que ya pasen De la práctica Normal Común y corriente A la práctica Deportiva La práctica Futbolística Y es que El día Sábado Este sábado 1 de agosto Lo manifiesta Nuestro colega Y amigo personal Nicolás Rivera De Grupo Caravana De Radio De Blue Que el día sábado Se realizará Un partido amistoso Entre el MLEC Y el Guayaquil City Aquel encuentro Será a las 8 y 30 De la mañana En la cancha principal En la cancha Del estadio Capuel Aquel compromiso Lo anunciamos Hace minutos No será transmitido Por televisión Así que será Una pequeña En práctica Futbolística Entre los azules Y el equipo Porteño El equipo De la ciudad Para justamente Tener minutos Para que los técnicos Tanto Pulga Belanes De Guayaquil City Que será visitante En el Capuel Como también Lo Lo Tenga El técnico Esmelres Calvo El MLEC Tengan por ahí Observaciones Para con sus muchachos Y ya ir definiendo O redefiniendo Cuál sería El once Que ellos puedan preparar En el reinicio Del torneo nacional Así que De esto Reiteramos La gente Del Club Sport MLEC Tendrá Su partido Amistoso Sin presencia De transmisión De televisión Y otra cosa También Que decide El MLEC Otra cosa También Que decide El MLEC El día Sábado El sábado 25 de julio A propósito De las fiestas De Guayaquil Las fiestas De Patrona de la ciudad No de fundación El Patrona de la ciudad También fue La El aniversario De la Barra Boca del Pozo Pero existieron Inconvenientes Existieron problemas Existieron Discusiones Entre La barra Y Los policías Por ahí Algún desmán Que no llegó A mayores proporciones Pero sucedió Entre integrantes De la barra Y policías Del lado De la general Gómez Y avenida Quito En los exteriores Del estadio George Capoy Ahora Sobre este particular El principal Del COE Nacional El Máster Rommel Sarazar Sedeño Ha declarado Lo siguiente No se puede Permitir Lo que sucedió Con una hinchada Fuera de un estadio En Guayaquil Lo que decíamos En algunas ocasiones Y algunos días Atrás Aquí En la programación Lo decíamos Justamente Esta misma semana Estas situaciones Estos desmanes Estas peleas Estos enfrentamientos No se pueden dar Porque Si bien queremos Que el fútbol Vuelva Que a todos Nos va a beneficiar Porque No solamente Aficionados No solamente Periodistas Sino también Agentes externos Como vendedores Y demás Ya Que viven de esto Que viven de la industria Del fútbol Ya De una u otra manera Estos inconvenientes Darían pie A que se alargue Se extienda Un tanto más El reinicio Del torneo Y eso no debe De proceder Eso no debe De ser así Entonces El llamado Atención El llamado Atención Por parte Del sociólogo Romel Salazar Es justamente Para eso Para que Esas situaciones No se vuelvan A repetir No se tienen Que repetir No solamente Con el Emelec Sino con cualquier Barra Con cualquier Hincha Que pretenda Asistir A un estadio En un partido Como tal O así sea Un amistoso Eso no debe De ser así Eso no debe De proceder De aquella manera Así es que Se llama también A la calma A los hinchas A que no acudan A los estadios A que no Retrasen El proceso Normal Que ha existido Que ha habido Con una fecha La tentativa Que es la del Sábado 15 de agosto Así es que Concedimos Con usted Mi querido Romel Concedimos De forma clara Con usted Porque esto No debe De proceder De ninguna Manera Así es que Por ahí nomás Mi querido amigo Podemos Mi querido amigo Y vamos Rapidito Con los mensajes Que también Hay mensajes De la afición Nos escriben De todas partes Del país Y del mundo Saludos Peloteros Gracias por la información Un fuerte abrazo Dice Yomala Villegas Por aquí Andrés Rescalvo Dice Debería haber sido Transmitido También Es una pena Que no haya transmisión Para este partido La gente En la MLE Quiere ver A su equipo Saludos Peloteros Saludos Para Ketty Andrade La más famosa De peloteros Dice Buena información Del bombillo Ojalá que venga pronto Fernando Gaibor Aunque bien dices Ya libre pase Se cerró Así es Mi querida Ketty Mi querida Ketty Saludos cordiales Para ti Saludos cordiales También para Jorge Novillo El bacán El número uno De la columna Fútbol del ayer Que solamente La tiene Peloteros.com.es Nuestra página Nuestro portal Jorge Novillo Saludos Abrazos Amigos de Peloteros Ya en tribuna Con el mejor programa deportivo En la actualidad Humildemente El mejor programa Ustedes mismos Lo han manifestado Oiga Y los mejores También están con nosotros Porque los mejores Son los siguientes Mi querido Amigos Los clientes Que apuntan Con Peloteros SMA SMA Industrial S Asesoría El sistema De gestión De calidad Higiene Y seguridad Desinfección Ambiental Integral Arcos Y túneles Desinfección SMA SMA Industrial S Puedes escribirnos Al correo Info SMA Industrial S.com O también llamarlos Al 098 City Office 7to piso Oficina 619 Contáctalos Contáctalos Llámalos Ya Llámalos Al 502 8291 O también Al número celular 098 673 6787 Síguelos En todas Las redes sociales En todas Como Productcord Productcord Y también Mira Peloteros En su cuenta YouTube Productcord Films Ahí nomás Mi querido amigo Muchísimas gracias Gracias a los que Confían en Peloteros Oye Le continuamos Con los saludos Dice Maverick Saludos Desde New Jersey A todo el personal Que conforma Peloteros Un fraterno Abrazo A la distancia Mi querido José Rolando Jodoroba Saluditos Cordiales Él está En Estados Unidos Está con sus amigos También en los restaurantes En La Barzola Y La Cuchara En Barzola Y La Cuchara Restaurantes Que tiene Mi querido José Rolando En Estados Unidos En New Jersey Allá En El país Del Tío Sam Y ahí está Viendo Peloteros Mi querido José Rolando Un saludo Y un abrazo Cordial Para usted Oiga No nos vamos Descuidando De otros temas También Muy muy Importantes Porque Hablamos Sobre el tema Selección Sobre el tema De la tricolor Y demás Han salido Varios nombres Nombres Que tienen Que ver Con Víctor Bucetich También Lo ha sido En su momento Pero lo repeto Por ahí Algunos Mencionaban El tema Almada Y por ahí Otros Han dado El nombre De Santiago Escobar Si bien El día Martes Se conoció Que el presidente Egas Ha solicitado Una sesión Extraordinaria De directorio Para No solamente Hablar De la salida De Jordi Craig No solamente Para hablar De la salida De Antonio Cordón Sino también Para Conversar De las carpetas Que podrían Llegar A la Ecua Fútbol Para dirigir Al técnico De la selección Y aquí Aquí vamos a arrancar Con una consulta Con una pregunta Este será El número Uno Víctor Bucetich Lo informa La Cuenta Transfer Liga MX Víctor Manuel Bucetich Se encuentra Cerca de ser El nuevo técnico De la selección De Ecuador Únicamente Únicamente Resta pulir Un tema De salarios Arreglar temas Dirigenciales Dentro de la FED Para que el entrenador Mexicano Se te propuesta Ok Puede ser El número Uno Le dicen El Rey Mías Dicen El Rey Mías A Víctor Bucetich Es buen técnico Todo lo que toca Es oro Todo equipo Es campeón Vamos a ver Qué le resultaría Hacer en una selección Pero Hay una condicionante Que ya la puso él Que es El de no Llegar a una selección Si es que aún persisten Los problemas Dirigenciales El relajo Que hay aquí En ecua fútbol Y yo Personalmente Dudo muchísimo De que se dé No por él Porque Revisando los comentarios En las redes sociales Como en twitter Por ejemplo Son expresiones Son comentarios Positivos Dicen que es el mejor técnico Que ha llegado El fútbol mexicano Por decirlo menos Porque los halagos Para Víctor Bucetich Bucetich Por parte De los aficionados Del fútbol mexicano Son muchísimos Y todos Todos positivos Para con él Pero La condición De que Fiche por Ecuador Ya habiendo solucionado Los inconvenientes Dirigenciales No creo posible Y no solamente Para él Sino para cualquier Entrenador Que venga Al fútbol nacional Que venga A la selección Nacional Su condicionante Debe ser Siempre la misma Arreglen Solucionen Y limpien Los trapos Sucios En casa Y luego Hablamos Y luego Arreglamos Conversamos Porque De lo contrario Bueno Si yo fuera técnico Y digo Sabes que Hacete la propuesta De Ecuador Vamos con Ecuador Y me meto A un tremendo Lío A un tremendo Lío Mejor es que Solucionen Sus problemas Dejen todas Las cosas En paz Arreglen Todo Y yo me dedico A los temas Futbolísticos Que eso debe Ser posible Eso tiene que ser Así Porque si Siendo buen técnico Como lo están Referenciando A Víctor Bucetich Siendo buen técnico Como lo están Anunciando También Algunos hinchas Que lo conocen Perfectamente Al entrenador Ya Podría En vez de Mejorar Y seguir Con esa vara Alta De cosas Muy buenas Que ha tenido Que no venga Ecuador Que no tenga Esa Ese gusto De aceptar Por más que lo quieran Por más que lo deseen No Y otro tema Otro nombre Otro nombre que también Se ha pronunciado Ha sido el de Santiago Escobar El de Sánchez Escobar Actual técnico De la Universidad Católica De Quito Y él Manifiesta Su ilusión De dirigir A una selección No dice Solo Ecuador Dice Selección En forma general Pero veamos Que lo que ha manifestado Lo hizo el día De De ayer Lo hizo El técnico Sánchez Escobar De la Católica Habló para los amigos De el canal del fútbol Escuchemos lo que dijo Escobar Aquí en Peloteros Ya soy un hombre De 56 años Me siento O mi sueño Mejor es Es dirigir En algún momento Una selección De este De este lado Del continente Porque Porque son las ambiciones Y los deseos Que uno tiene Como ser humano Y como entrenador Entonces El año pasado Por ejemplo Hubo una posibilidad Un acercamiento De la selección Venezolana Un acercamiento Con el presidente De la federación Boliviana Pero en ese momento Consideré Que debía estar Todavía en la universidad Católica Llegará el momento No sé cuándo Sea el tiempo Pero Es un deseo Es un reto Que me he propuesto Me he preparado Y He tenido La posibilidad De manejar Camerinos Importantes En clubes De Colombia Clubes De alto nivel Donde he podido Ser campeón También Sé que A nivel de selección El tema es diferente Porque Porque no estás En el día a día Con los futbolistas Ahí hay que Saber seleccionar Bien Pero Pero si me preguntas Yo Yo tengo la ilusión De dirigir una selección Bueno Ahí no más Déjenlo Ahí no más Gracias Gracias Muchísimas gracias Oiga Ahí habíamos escuchado A Santiago Escobar El técnico De la universidad Católica Que Bueno Reveló Su deseo Su intención De poder Llegar A una selección A una selección Y No dejó Ecuador Dejo Ecuador Sino que dejó Una selección Quizás indirectamente Diga que es Ecuador Pero Si quizás No sea Ecuador Quizás no sea Ecuador Bueno A la final puede ser Otra selección Dejo que tuvo Propuestas De selecciones Foráneas De selección de Venezuela Por ahí también De Bolivia Y que no llegaron A un acuerdo Y al ser Su nombre emocionado Como posible Candidato A dirigir La selección De Ecuador Igual Estaría En esa vertiente De cumplir El deseo De él Que es Dirigir A una selección Como tal Vamos a ver De que resulta Aquello Igual Lo decíamos Como puso Teach Igual Se lo decimos A Escobar Si va A una selección Vaya Cualquier Otra De Sudamérica Menos Ecuador Menos Ecuador No porque Seamos mala gente Queremos decir algo No, no, no 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 que tenemos contra No, absoluto Pero si Arriba la cabeza Principal No tiene orden El resto Va a estar En el completo De su orden Como lo tiene Actualmente Así que mejor Preferíamos que Profe Si es una selección De afuera Chévere Si usted No desea Irse afuera A una selección Y desea Quedarse aquí En el país Para poder Participar De su club La Universidad Católica De Quito Mejor todavía Para que siga Perfeccionando Ese buen Estilo de juego Que tiene Porque es de los Mejores del fútbol Local Así que Por ahí nomás Le decimos No, profe Selección Ecuatoriana Mejor no Alguna otra De afuera O su mismo club Bueno Finalizamos el tema Federación Y la Vamos a Seguir con Otro tema Importantísimo Como lo es La U La U Otro equipo grande El equipo De Liga Deportiva Universitaria De Quito El cuadro Copero El rey de copas Ecuatoriano Que esta Esta Semana Se pudo Este día Se pudo conocer De que ya Han habido Acercamientos Por parte De directiva Del cuadro Algo De declaraciones De Esteban Paz Titular De la comisión De fútbol Del rey De copas Ecuatoriano Ha manifestado Que Ha habido Negociación Entre Liga De Quito Y dos jugadores Que en su momento No aceptaron La reducción Salarial Y han manifestado Que Para él Al menos Ha sido De Dos nombres El Cundi Caicedo Y el otro Es Junior Sornosa En el caso De Quito Caicedo Manifestó Que se ha hecho Una reducción Del sueldo De los jugadores Hasta diciembre Por Luis Caicedo Hemos conversado Con su empresario Que es Gonzalo Vargas Chalo Vargas Con mucha fluidez Es decir Que hay La facilidad De poder Dialogar En este punto Por parte De Luis Caicedo El Cundi Caicedo Y por parte Del chino Sornosa Ya ha manifestado Que El camino Se ha hallado En favor De la U Y que quizás En próximas horas Días A más tardar En días Ya La Liga de Quito Tendría Un acuerdo Con Junior Sornosa Para que pueda Continuar En las filas Del Rey de Copas Ecuadoriano Pero bajo La opción De esta Que se ha presentado La reducción De suelos Al menos Hasta el mes De diciembre Por el tema De la pandemia Y que La cuestión Económica No ha favorecido La Liga de Quito Y hay esta Pequena solución Que sea Abierto Para que Tengan su sueldo No completo Una parte Nada más Y que De todas maneras Tengan minutos En los políticos Y que esto Hasta a medida Que se vaya arreglando La situación Ya pueda La Liga de Quito Ajustarse Al tema Económico Esto de momento Esto de momento Y esperemos Que esta situación También pase Lo más Pronto Posible Eso por el tema De Liga de Quito Liga de Quito También tiene Amistosos Se ha confirmado Que el día 5 de agosto El próximo Miércoles El próximo Miércoles Liga de Quito Va a jugar Con Independiente Del Valle Independiente Del Valle Versus Liga de Quito Que es el término Correcto Del partido Del segundo Partido simulacro Aprobado por El Cueblo Nacional Y que va A contar Con la presencia De Integrantes De Ministerio De Salud Cueblo Nacional Y la Liga Pro Pero Liga de Quito No solo se va a quedar Con ese torneo Ese partido simulacro Sino que tendrá Dos partidos más En ese orden Este sábado Va a tener El encuentro Entre Liga Y Aucas Liga Frente A Aucas El clásico Capitalino Que será En el estadio Rodrigo Paz Delgado Luego El partido simulacro Que es el 5 de agosto Ante el conjunto Independiente Del Valle Este será También en Rodrigo Paz Delgado Y el 8 de agosto Este partido Será solamente De preparación Ya Porque el simulacro Es el 5 El partido del 8 de agosto Será Ante el Nacional Reiteramos Liga tendrá Tres partidos Amistosos Uno Este sábado Ante el conjunto De Aucas El día 5 de agosto Que es el simulacro Ante el cuadro Independiente Del Valle Y el 8 Ante el Nacional Los tres En el estadio De Casablanca En el Rodrigo Paz Delgado Que hace De local El conjunto Capitalino Así que Esos serían Los partidos Que tendría La U Preparándose En esta previa De el reinicio Del torneo Nacional Y la Liga Profesional Y la Liga Pro Ya está afinando Cositas por ahí Nada más Para que La fecha del 15 Ya todos Podamos disfrutar Del fútbol Ya volverá El fútbol A nuestras A nuestros hogares No podamos ir al estadio Lastimosamente No se podrá dar Pero si Lo que se podrá hacer Es Poderlo observar Desde casa Con la debida Precaución Reunidos Quizás entre amigos Entre familia Ya Pero con La precaución Del caso Así que Liga Pro Ha posteado Un video Que lo estamos ubicando En la parte inferior Derecha De nuestras pantallas En la que Ya la vuelta Al fútbol Está cada vez Más cerca Más cerca Y esperemos Que no haya Ningún inconveniente Para que este deseo Se haga una realidad El próximo Sábado 15 De agosto Así que Eso por parte De la Liga Pro Que ya El ministro El ministro De salud Juan Carlos Ceballos Ha manifestado Que pronto Retornará El rey De los deportes Y podremos Disfrutar Del fútbol Ecuatoriano Ya se ha hecho La inspección De los medios De bioseguridad El ministro Ceballos Visitó El monumental De Guayaquil El Gonzalo Pozo Repalda De De Quito Y el otro Estadio De Quito Que es El estadio Rodrigo Paz Delgado Donde juega Liga Deportiva Universitaria Así que De momento Ha visitado Los otros estadios Ha habido El visto bueno El ok Por parte De El titular Del ministerio De salud El doctor Juan Carlos Ceballos Ha se acompañado De integrantes Del Cuencial También se ha acompañado Se ha acompañado De la ministra De la secretaria Del deporte De la economista Andrés Otomayor Así que Han inspeccionado Cómo están Las instalaciones Si se ha procedido Con los distintos Alineamientos De bioseguridad Las medidas De precaución Ellos han sido testigos En los estadios De Aucas Barcelona Y Liga de Quito De que las cosas Estén como se las ha tomado Bajo la hoja de ruta Ya programada Así que Solamente faltarían Que se hagan En los distintos escenarios Los escenarios Que faltan Para que puedan También dar Las cosas Positivas Y ya El doctor Ceballos Va a continuar Con ese recorrido Por ahí me preguntan Si todavía ¿Por qué no el Capuel? Tranquilos Tranquilos Que ya el recorrido Del Ministerio de Salud Va a ser En los demás estadios Del país Y el estadio Del Bombillo También va a ser Porque es Uno de los estadios De un equipo grande De este país Oiga Rapidito para ir Ya concluyéndola No te olvides El día de hoy 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 Seis de la tarde Seis de la tarde Hoy ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Con Jauregui Jauregui El pionero El iniciador De El género Footrock Fútbol Y Rock Jauregui El día de hoy Seis de la tarde Aquí en Peloteros Es en Facebook Y en Youtube En la cuenta Product Court Films Así es que Jauregui Lo tendremos El día de hoy Anécdotas Novedades ¿Cuáles son Sus héroes Futbolísticos Favoritos? ¿Cómo se inició En el ambiente Musical? Bueno Todo eso Lo tendremos Este día Este día Este jueves Con Jauregui Que será El invitado En el segmento ¿Quién dijo miedo? En el segmento ¿Quién dijo miedo? Así es que Vamos un poquito A recordar Lo que ha pasado Con Jauregui Ha habido Conversaciones Ha habido Diferentes Respuestas Que ha dado Así es que La entrevista Es muy Pero muy Pero muy Muy buena Muy interesante También habló Dentro de los héroes El futuro El futuro Como futbolista 100% Estoy hablando De los 90 Del rectángulo Los 90 El rectángulo verde Del Fútbol De la cancha Para mí El Super Dotado Es el Barrilete Cósmico O sea Es quien me ha dado Muchísimas alegrías Y de quien He podido admirar La manera La manera De jugar ¿No? No 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 tanto Su persona Porque muchas veces La gente Le quita méritos A lo deportivo Por Por las cosas Que tuvo en su vida Yo lo separo Futbolísticamente O sea Para mí Diego Armando Maradona Es el mejor Futbolista De la historia Y El otro futbolista Hablando de un mexicano Este Es Hugo Sánchez Para mí Hugo Sánchez Sí Y sí tiene que ver También Con Con toda la mentalidad Que tuvo que Llevar Para poder llegar A los grandes planos De Europa Este A sentarse Con los más grandes O sea Hoy es día Imagínate hace Cuántos años Que apenas Messi Y Ronaldo Están rompiendo Sus marcas Las marcas De Hugo Sánchez Entonces es increíble Y lo más triste Es que en México Lo puteamos O sea No No reconocemos A los nuestros O sea Eso sí da coraje O sea Un tipo que Que se fue Siendo el niño de oro ¿No? O sea Habiendo Quedado campeón De goleo En México Campeón con Pumas Se fue al Atlético De Madrid Y Pues él vivió Realmente Lo que es La Pues esto El trato Lo trataban Como un indígena ¿No? Lo trataban Como Como un inferior ¿No? Los gritos de indio De su De su propio equipo Imagínate ¿No? O sea Y reponerse a eso Y de entregarles Campeonatos Y entregar Y ganar Su primer pichicho Y después de ahí Que lo fiche El equipo más grande De todos los tiempos Y ahí hacerse una ley Ahí estaba Jauregui Jauregui El Pionero Del Foot Rock Del Foot Rock Que estará Este día Jueves Hoy 6 de la tarde De Ecuador 18 horas De Ecuador Y tendremos a Jauregui En el segmento ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Eso hizo Jauregui Y nos contó Muchas pero muchas Novedades muchas Pero muchas cosas En las cuales Ya vimos Un pedacito nada más Un pedacito nada más Ustedes pueden tener La entrevista completa Esta tarde En ¿Quién dijo miedo? A través de Peloteros S En Facebook Y en Youtube En ProDucor Films Bueno Ya para ir En la parte Culmini De la programación De este día Jueves 30 Ya cerca Del fin de mes Cerca del fin de mes Ya se acaba julio Ya viene agosto Y vuelve el fútbol En agosto El 15 de agosto Seguramente El fútbol nacional Podrá volver a las canchas Podrás ver a tu equipo Favorito Luego viene septiembre Con las eliminatorias Septiembre El mejor mes del año Sin lugar a dudas Como dice una amiga Como dice una amiga Oiga Y también quienes vuelven Serán las chicas Las chicas La superliga femenina Retorna Al 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 fútbol nacional Ya te está Ya está puesta También lo que es El Fish Tour Como dicen por ahí Un Un amigo El Fish Tour Ya Las chicas de La superliga femenina Habrán cuatro zonas En la Número uno Está Cuenca Carneras Que es de la Universidad Política Salesiana De Cuenca Olmedo Liga deportiva juvenil En la zona dos Ñañas Nacional Quito Espe Y San Miguel de Ibarra Esos son de la Sierra Norte En la zona tres Independiente del Valle Liga de Quito Técnico Universitario Y las chicas del Macará Y en la zona cuatro Están Las nuestras Están Las Amarillas del Barcelona Las azules del Emelec Estarán Las porteñas del Guayaquil City Y las Fluminenses Del 7 de Febrero De Los Ríos Así que Esa es Una primera Una primera etapa En la que están Estas cuatro Zonas Que tendrán Diez fechas Setenta y dos Partidos Que Cuyo Primera fecha Arranca El próximo Sábado 12 de septiembre Los playoff Serán A partir del 7 de noviembre Y la parte Final Se estima Concluya Ya en la Penúltima Semana Del mes De diciembre Así es que Tenemos Fútbol Fútbol Con Como tal Fútbol Con las chicas Así es que Ya podremos ver Acá en el Guaya Podemos ver A las del Cid Y a las amarillas A las azules Podemos ver Otro nuevo clásico Allá en el norte Podrán ver También A las de la U A las de nacional A las ñañas Que son los tres Mejor equipos Que han tenido Y en el sur De la sierra Podremos ver Nuevamente A las campeonas A las campeonas Del deportivo Cuenca Y las cadenas Las que son Que son las otras Integrantes De el El fútbol De el Austroecuatoriano Así es que Por ahí no más Con ese tema Hoy también vuelve La NBA 5 y 30 La tarde Ahora de Ecuador La NBA La NBA A ustedes A todos Tendremos Las noticias Las entrevistas Completas De quien dijo Miedo Y también El espacio Del fútbol Del ayer Fútbol del ayer Por parte De Jorge Novillo El bacán De todos El número 1 Jorge Novillo Así es que No te olvides Puedes visitar Peloteros.com.es Esto ha sido Todo por hoy Gracias Por compartir El problema diferente El que le gusta A la gente De Peloteros Hasta mañana Chau